Dice que hay una epidemia, una plaga de verdad, que la gente está muriendo de soledad, más dañina que el tabaco, más dañina que el alcohol, es como una espina en el corazón. Hay doctor que me puede dar, pa' quitarme este dolor, hay dolor que puedo yo tomar, para sentirme mejor. No es único su caso, cada vez lo veo más, sepa que no está sola en su soledad, no importa su tribu, religión y creencia, hay muchas personas con la misma dolencia. Hay doctor que me puede dar, pa' quitarme este dolor, pa' quitarme este dolor, hay dolor que puedo yo tomar, para sentirme mejor. Hay muchos remedios que usted puede probar, ninguno es perfecto, pero le pueden ayudar. Menos redes sociales, más contactos reales, menos amargura y más gratitud. Una buena comida, una dosis de risa, llamar a una amiga y salir a caminar, editar a hacer yoga, una clase de zumba, o agarrar su pareja y bailar una cumbia. Hay doctor que me puede dar, pa' quitarme este dolor, hay dolor que puedo yo tomar, para sentirme mejor. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Qué me puede dar, pa' quitarme este dolor, dolor, dolor? ¡Ay, doctor! ¿Qué puedo yo tomar, qué puedo yo tomar, para sentirme mejor? C-c-c-c-c-a-t-c-c-c-c-cr, c-c-c-c-c-c-c-c-c-r-e-dinc-dinc-dinc-dinc-dinc-dincходs-dinc-dinc-dinc. Gracias.